Literalmente te vas a convertir en una máquina de buenos hábitos. Hoy te voy a hablar acerca del efecto Diderot, pero primero te voy a contar la historia de quién es Diderot. Y bueno, este era un escritor, un dramaturgo francés que vivió más o menos ahí por el siglo XVIII aproximadamente. Y lo que dice la historia es que este escritor era extremadamente talentoso. De hecho, tenía tanto talento y tenía tanta disposición a estar creando contenido y estar creando piezas de arte, porque en realidad es que eso eran, que durante su tiempo de escritor activo, vamos a llamarle de esa manera, logró escribir una enciclopedia. No te estoy diciendo que escribió un libro, ni te estoy diciendo que escribió un volumen. Escribió una enciclopedia completa con relatos, con novelas, con información, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que era muy reconocido y en toda Francia todo mundo le conocía. El único problema es que Diderot, como le pasa a muchas personas talentosas, no era capaz de capitalizar su arte, por lo que casi toda su vida vivió como pobre. Literalmente escasos recursos en una propiedad muy fea, con las paredes desgastadas, los pisos sin terminar, los muebles desgastados, cosas rotas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuenta la historia que en un punto de la vida la hija de Diderot iba a casarse, o se iba a tener su boda, pero pues no tenían dinero para poder hacer la boda. Y la reina ya había escuchado hablar de Diderot. Entonces ella decide comprarle su enciclopedia por, digo, no recuerdo exactamente la cantidad de dinero que mencionaban en la historia, pero sí recuerdo que era el equivalente a como si hoy día fueran unos 150 mil dólares aproximadamente, lo cual es una muy buena cantidad de dinero para una persona que ha vivido toda su vida con escasos recursos. Compran enciclopedia, con el dinero pudo hacer una fiesta muy bonita para su hija, la boda salió increíble, etcétera, pero evidentemente todavía tenía muchísimo dinero que no se había gastado, muchísimo dinero guardado. Él toma la decisión de comprarse una bata, pero no cualquier bata, era una bata de seda, de la mejor seda de todas, era una bata que literalmente la tocabas y parecía que estabas caminando sobre una nube, ¿me entiendes? O sea, la mejor calidad existente para esa fecha. Muy contento con su bata, pues él empieza a vestirla todos los días y cuando él iba y seguía escribiendo, pues estaba portando su bata y no pasaron muchos días cuando se empezó a sentir muy extraño porque estaba en su casa, desgastada, arruinada, rayada, deteriorada y tenía una bata de la mejor calidad de todas. El efecto Diderot es cuando tú adquieres una posición, un material, un bien de una calidad totalmente diferente de la calidad a la cual estás acostumbrado a tener y eso crea un efecto psicológico en ti. Inmediatamente lo que hizo este escritor es de que ya veía la mesa y decía oye, la mesa de este comedor ya no va conmigo, ya no va con cómo me visto, ya no va con lo que porto. Entonces tomó del dinero que tenía, que estaba guardando, del dinero que estaba ahorrando y compró una nueva mesa del comedor y después de comprar la mesa del comedor se dio cuenta de que las sillas no iban con ese comedor. Bueno, ahora compró las sillas del comedor y después de comprar ahora el comedor completo se da cuenta de que la puerta de su casa daba un muy mal aspecto, ahora compró una nueva puerta para su casa y así se fue de poco en poco y cuando él caminaba por su casa se daba cuenta de que había un pequeño espacio, un pequeño rincón donde había un cierto objeto, una lámpara, la cama, la ventana, etcétera, la regadera, el baño, etcétera de que ya no le gustaban y los fue reemplazando poco a poco. No tienes que ser un genio para darte cuenta de que Diderot después de solo un par de meses se quedó sin un centavo, se había gastado completamente todo el dinero que había ganado con la venta de su enciclopedia y había regresado exactamente al mismo punto en el que se encontraba antes. Quiero agregar que ahora quizás sufriendo más porque ahora ya estaba acostumbrado a un estilo de vida o a lujos o a comodidades o a posesiones de alta calidad que ya no se podía comprar más. Este podcast, este episodio no es un consejo financiero, no es un consejo, digo, a pesar de que tienes que estar alerta de no ser víctima del efecto Diderot porque de verdad es que a todo mundo nos ha pasado, a todo mundo cambiamos algo de baja calidad por algo de alta calidad e inmediatamente queremos seguir cambiando más cosas a su alrededor para que todo vaya luciendo mejor. La realidad es que el efecto Diderot también puede ser aplicado de manera positiva y te voy a explicar por qué. Una de las formas más claves, más rápidas, más importantes para poder llegar al éxito y a cumplir tus sueños y a cumplir tus metas es construir una rutina de hábitos poderosa. Y decía uno de mis mentores que una disciplina afecta al resto de las demás disciplinas. Cuando el efecto Diderot es aplicado de manera negativa en nuestros hábitos, fíjate, el día anterior dijiste, ¿sabes qué? Ya mañana me voy a levantar temprano, después de levantarme temprano voy a desayunar saludable, además de eso voy a ir a correr o voy a ir a pegarle al gimnasio y además voy a leer 10 páginas de un buen libro de desarrollo personal y voy a hacer 10 llamadas a mis actuales clientes y otras 10 llamadas a prospectos. Y haces toda tu... empiezas a apilar toda la lista de acciones que ahora vas a comenzar a hacer y al día siguiente te levantas tarde, fallas con la primera de tus nuevas actividades para construir hábitos positivos y si te levantas tarde ya no tienes ganas de desayunar saludable. No es que no tengas ganas, es que ahora tu mente dice, ay pues si ya fallé en la primera tarea, pues ya para qué hago la segunda? Y si fallas en la segunda, pues ya para qué haces la tercera? Y todo el día en realidad ya se te fue perdido porque fallaste en la primera de las actividades. Una indisciplina afecta el resto de las demás indisciplinas. Cuando volteamos e invertimos el efecto de Hiderot, nos vamos a encontrar de que si te levantaste temprano, si lograste esa tarea, si no le presionaste al botón de snus en la alarma y no te quedaste 5 minutitos más y te levantaste temprano, vas a notar que vas a haber ganado una batalla invisible. Y ahora ya te dan ganas de desayunar saludable. Y si desayunaste saludable, ganaste otra batalla invisible y ahora te dan ganas de hacer ejercicio. Y si hiciste ejercicio, ahora te dan ganas de leer. Y si leíste, como ya llevas una serie de buenas actividades, actividades positivas realizadas, pues ya te vas en el día ganando y ganando y ganando y ganando. Bueno, el efecto de Hiderot se basa en que es casi imposible empezar a cambiar muchos hábitos de un solo golpe. Lo que deberías intentar es aplicar lo mismo que aplicó la bata de calidad para Hiderot. Solamente modifica un hábito. ¿Cuál va a ser? ¿Va a ser que ahora vas a leer? Solo quédate con ese. ¿Va a ser que ahora vas a hacer ejercicio? Solo quédate con ese. ¿Va a ser que ahora te vas a levantar temprano? Solo quédate con ese. Y no es de que con ese vayas a tener una transformación total. Eso solamente va a ser el detonador. Porque tú empiezas a levantarte temprano y a lo mejor en el resto del día, pues ya no hiciste nada de lo demás que realmente querías hacer. Pero solo te levantaste temprano. Y al cabo de los días, tu mismo cuerpo, tu esencia, tu cabeza va a decir, oye, si yo soy una persona que se levanta temprano, o sea, levantarse temprano es un buen hábito. Es decir, soy una persona que tiene buenos hábitos. Oye, si soy una persona que tengo buenos hábitos, ¿por qué ahora no también desayuno saludable? Y empiezas con el segundo. Tienes el segundo y ahora empiezas con el tercero. Pero de poco en poco vas creciendo. Si haces que el primer círculo funcione, todo alrededor de ese primer círculo va a empezar a funcionar. Mi consejo es, no intentes cambiar todo de un solo golpe. Aplica el efecto Viderot de manera positiva. Cambia un solo hábito. Y en un periodo de tiempo donde ni siquiera lo vas a estar contando, porque estoy seguro que ni siquiera vas a estar consciente de cuánto tiempo ha pasado, vas a ser una persona, literalmente te vas a convertir en una máquina de buenos hábitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!